El horizonte una luz ya va a surgir En el extremo del desierto el largo está Dentro de mí hay una soledad que se extiende al cielo azul Trataba de dejar atrás un gran dolor Borrando todas las heridas que dejó Y en el intento una señal el humo anunció El viento frío suavemente me abraza Rocío en las soplas me comparte en su salvia La noche nos anunció y el tiempo viva mi inquietud El viaje ya va a comenzar Yo sigo luchando siempre hasta el final Tu alma no puedo perder Funcionaré dos mundos que piden un rostro La luz que da desde el corazón vendrá Brindando una gran claridad La vida nos pide dar todo sin excepción Hasta el fin La luz que da desde el corazón vendrá La luz que da desde el corazón vendrá La luz de mi pasado y al despertar Diciendo las palabras que me dan valor Sé que un buen día hoy será Para morir no es tarde aún No puedo sentir en mí la fuerza y el dolor Y los de seda guardan flechas Lista estoy Millones de estrellas que al brillar Comparten su luz Cosas que vendrán serán formidables Aunque nunca los errores se marchen Ya veo aquí la señal Es tiempo de decir adiós Y nunca mirar hacia atrás Confía en las flechas que cruzadas van Y leer que le responderé Pues ahora sé Que al avanzar no hay retorno No olvido la voz que escucho al despertar Me guía al mundo espiritual Mostrando infinitos caminos de lo que soy Yo sigo luchando siempre hasta el final Tu alma no puedo perder Funcionaré Dos mundos que piden un rostro La luz que va desde el corazón vendrá Brindando una gran claridad La vida nos pide dar todo sin excepción Hasta el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!